ok bienvenidos bienvenidos a esta sección draw life hoy tenemos un invitado top top en cinematografía es andrés crespo él es actor director de cine escritor y locutor ecuatoriano entonces nada pues mientras tengo que dar este intro porque estos vídeos igual se suben a youtube entonces es como que tiene que ver esto oye que trip no se conecta andrés con el tt con el tt o de mi chance está resbalando el juguito de naranja oye que trip no se conecta don bueno estoy escribiendo dice pray for coquetín no no dime chance ya los que ya escribo pero no responde ya no sé qué hacer nunca había pasado esto igual así que ya parezco el novio intenso el novio intenso que escribe mil y un mensajes caché o sea está desde aquí pilas hoy nos vemos a las nueve y dice hola dice ahí nos vemos excelente y de él empieza a escribir como es desesperado pero regresa 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 y nada como pueden ver si está activo entonces chucha que trip soy hoy ya vio ya vio ya vio salió visto justo ahorita desde este momento hijo de nuevo los nervios entonces veamos 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 que está por ahí andrés te dejaron plantado hijo de madre de enzo de enzo que me dejen plantado justo ahí está hablando de andrés que bien puede conectar tarde que no mejor tarde que nunca como dicen el dicho entonces nada pues ahí vamos y ahí está cómo vas chucha disculpa mi hermano que no no sonó esta huevada cómo estás bien bien ya pensé que ya te quedaste dormido y ya dije ya estaba yendo desde baja triste no hermano disculpa la demora pero ya aterricé aquí estoy cómo va todo bien bien todo bien bienvenido bienvenido igual es un gustazo tenerte acá en este espacio que fue creado para conversar sobre cosas relevantes sobre ti sobre sobre cosas como cómo te involucraste igual en todo entonces nada pues estamos estamos angustiados la gente el público estaba ahí asustado que que todo era mentira y todo así ahí no a cómo va a ser cuento pues hermano si hemos pactado esta situación claro ya había un pacto de caballeros antes sin duda déjame déjame poner la botella de cbd más acá y traer a la parita dale dale de una eso es eso es eso es ahí estamos ahí estamos sí sí ahí te veo ya como que te puedo cachar por dónde va el dibujo igual creo que estabas durmiendo igual aquí estás bien estoy echadito nomás yo ya a esta hora ya estoy tranquilo nomás echadito bueno pues vamos en materia verás el programa se divide más o menos en tres partes al principio vamos a hablar sobre ti sobre tu trayectoria sobre cómo te involucraste igual en este tema de ser actor de ser locutor de ser director etcétera la segunda parte preguntas totalmente random para conocerte a ti como gustos colores etcétera y al final terminamos con con unas preguntas de si no todo eso mientras yo te estoy dibujando acá dispara dispara mi hermano que yo estoy atento aquí yo estoy atento claro igual a toda la gente que se está conectando les invito igual a hacer preguntas mientras yo acá estoy también sí bien ok bueno vamos desde el principio Andrés tú qué querías ser de chiquito de niño yo quería ser estrella de rock and roll ah estrella de rock and roll mire eso o sea músico no verdaderamente no me interesaba ser músico sino ser estrella de rock and roll todo esto de sexo, drogas y alcohol a los ocho años yo escuchaba aquí ah mira vos entonces me gustaba la extrañeza me gustaba la diferencia que planteaban en su estética en su look y todo ahí está Laura Suárez hermano la estrella del planeta hola Laura cómo estás te mando un beso un saludo ahí a todos entonces ese era mi esa era mi idea de pelado verdaderamente esa era mi idea de pelado ser estrella de rock qué buenazo qué interesante igual este tema porque hay un sinnúmero de personas que quieren ser algo pero casi igual y lo cumples porque estás viviendo igual ser estrella de rock ¿no? eventualmente la vida dio un giro extraño hermano yo verdaderamente no sabía que estas cosas iban a suceder pero ya después más grande me puse a escribir guiones y a tratar de alguna manera de decir lo que quería decir y eso es lo que estoy haciendo pues hoy en día tratar de de decir lo que uno tiene que decir eso está bacán cuéntanos igual ya cómo te involucraste en el tema de ser actor o sea ¿cómo fue esto? ¿estudiaste? ¿no estudiaste? ¿cómo fue ese giro? no yo no yo nunca nunca he estudiado eso hermano yo yo hacía unos cortometrajes porque estaba tratando estaba aprendiendo a escribir guiones y estaba aprendiendo a tratar de de dirigir una escena de entender cómo se dirige una escena todavía me encuentro en ese proceso de aprendizaje entonces como como estaba tratando de hacer eso y estaba haciendo cortometrajes en Guayaquil actué en uno que es en uno que no escribí yo sino que escribió mi compadre Andrés Martínez entonces a partir de ese punto fue que comencé a actuar ese cortometraje se llama Filo de Tocador está en internet busquen señores Filo de Tocador entonces ¿quién es el chiquito? estoy con mi hijo que está tratando de quedarse dormido desde aquí no estoy vacilando dale dale este bueno pues vamos avanzando igual que bacán este ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? vi que estás igual este con Estéreo FM Estero 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 FM sí estoy tratando de sacar adelante ese programa de radio eso es lo que pero eso es en radio aparte de eso yo tengo una película que quiero hacer que se llama El Estero y estoy trabajando en otro guión esos son mis proyectos también tengo un proyecto en Quito con con unos amigos en Quito que se llama creo que se llama La Floresta ¿tú dónde estás? La Floresta yo estoy soy ecuatoriano soy cuencano pero yo estoy justamente en Estados Unidos en este momento quedé atrapado no pude regresar a la patria ¿en qué parte de Estados Unidos estás tú? estoy en Queens en New York ah puta ya 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 mira aquí un man me pregunta si Sonia La Guerrera está disponible la verdad es que no está disponible y creo que la tengo en VHS en algún lado entonces no sé ya mismo en algún momento me gustaría subir mis cosas a internet pero no he subido los cortometrajes son cuatro nomás y Anúa me pregunta si la primera vez que actué tuve nervios la verdad es que no nunca he tenido nervios cuéntanos igual una experiencia perdón que te corte una experiencia con narcos ¿qué tal fue eso de leer tu guión y saber que tu personaje iba a morir? Benz o no saber ya voy a morir o cómo es eso sí pues no quieres morir pues no quieres morir no quieres morir porque quieres seguir trabajando quieres seguir saliendo pero así es la vida pues hermano ya sabes cómo es la huevada claro que sí saludos dice Mauricio el dragón dicen pues Andrés Kras que dice Andrés ¿qué tal trabajar en una serie de Netflix? ya te estoy preguntando ¿qué tal igual es? o sea el trastorno porque aparte tienes la otra serie de Netflix que es Frontera Verde igual que salió en el 2019 ¿cómo es eso? ¿cómo es trabajar para esto? de grande empresa es igual pues que trabajar con cualquier otro es lo mismo es lo mismo sino que a veces te ponen un trailer y estás más cómodo y comes más rico de ahí es lo mismo comes más rico hablando de comida ¿qué prefieres vos? ¿cuál es tu comida favorita? a mí la comida favorita toda la comida de la costa me gusta en general la verdad de la sierra me gusta el mote sucio nomás de ahí no me gusta mucho más la verdad Andrés ¿y tú tienes apodos? ¿cómo te dicen en tu círculo de amigos? ¿en tu casa? ¿cómo te llaman? bueno desde chiquito me decían la vieja ¿la vieja? ¿por qué la vieja? porque tengo este mismo rostro desde que tengo como nueve años la vieja me decían Franco Franco De Vita también me decían Pablo Novoa la pandilla Apuchicas he tenido ya un señor de apodos Chespirito también me decían Chespirito esa es buena esa es buena me quedo con el primer apodo la de vieja la vieja me dice todo el mundo está vivo hoy en día me dicen también me dicen ¿sabes cómo me dicen? también me dicen Woody Harrelson también me dicen y el último apodo que te puedo contar es cómo me decía mi papá que mi papá me decía Richard Harris un hombre llamado Caballo claro si le caché caja dice registradora caja registradora no no ¿cuál fue tu? ¿y cuál es tu favorito? pero ¿cómo te gustaría ¿cómo te gusta que te digan en apodos? o sea si es que no es Andrés igual siempre me han dicho la vieja es el más antiguo es el más antiguo y el más certero tengo un pana que me dice veterióbolo otro me dice veterana veterana hijo de madre se van ahí bastantes bueno vamos avanzando un poco Andrés ¿qué prefieres vos héroes o villanos? me da lo mismo porque la verdad es que la gente todo el mundo tiene un poco de héroe y un poco de villano entonces eres en la mitad estás en la mitad sí mira Alicia Pérez dice que yo le parezco que soy súper guapo qué bacán viste ahí está ya está tienes tus fans tienes tus fans cuerpo de cebolla blanca me dice tío de puta cuerpo de cebolla blanca ya no eres los 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 de la costa tienen tienen un léxico extraordinario y eso es lo que le digo bastante a comparación de los de la sierra que ustedes tienen una una manera de potear una manera de hablar que es envidiable mi tarea en la vida es promulgar y perpetuar la tradición oral guayaquileña que dice Andrés eres bello dice que me pongas un apodo dice pero qué apodo me pusieras a mí si es que pudieras poner ya lo voy a pensar ya mismo eres como un Freddy Mercury un poco no pero pero hay una sorpresa detrás de esto igual hay algo fake Freddy Mercury que que es fake ese bigote lo tienes pegado ahí claro este bigote no es tan real como parece todo es falso en esta vida me parece muy bien me parece muy bien me parece muy bien pero vos tienes el original el tuyo no es falso y te envidia el bigote si ahí vacilo mi bigote tengo mi chivita o sea desde pescador me quedé con estos artefactos bueno Andrés todos tenemos una mala palabra favorita cuál es tu mala palabra favorita verdaderamente no sabría decirte si sabes yo creo que el placer está en en variar en variar un poco putea que dice mentira dice el más el más mentiras mentiras y más mentiras Freddy Mercury Lampiño dice batalla de puteadas dice eso está buenísimo batalla de puteadas muere ¿qué pasó? se colgó esto de acá no es mi celu es mi celu no es mi celu déme chance no se vaya dice déme chance déme chance la señal no ¿qué pasó? qué trip ahí quedó bueno esperemos esperemos a ver no sé qué pasó capaz y y se fue al baño el mejor apodo es el blanquito dice y ya lo estaba sacando verán que ya estaba yo acá dibujando igual esta cagada hace dibujar ya no pude como que hacer esta pequeña trampa de ser captura de ley tiene internet de etapa dice bueno no sé si ya volverá Andrés Andrés estás ahí conectado déjeme ver si está conectado es que lo que pasa es que estaba igual ahí con el chamaco durmiéndole entonces no sé no sé qué trip no está no está no está estos le hicieron sentir mal y se fue si ven se fue se fue a pegar dice una una vieja dice a mimir Chuta y yo estaba acaso dando le aburriste nada dice de ley se acabó la batería dice enano ya me enamoré de tu bigote y casi enano yo me enamoré de tu bigote y caí en los engaños del fincho ahí está ahí está regresó regresó el duro tranquilos 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 hijo de madre el tiempo se va volando ya solo me queda media hora tranquilos que regresa ahí estamos ya ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? creo que fue suficiente ok bueno regresaste y eso es bueno yo pensé que ya te ibas chucha yo sí ya asustadísimo no no me fui al whatsapp sino que esta huevada esta huevada está hay que hay que arreglar hay que escribirle a la gente de instagram porque uno debería poder salirse de la aplicación y estar hueveando en el resto de las páginas y que el clive no se caiga ¿cuál es el problema? claro exactamente puchas malditos ya no estamos ya no estamos en este mundo para huevadas pues tienen que hacer bien las cosas exacto o sea 2020 crees que yo porque salgo de la app va a dejar de transmitir ¿por qué? no sé que sí y hablando del 2020 ¿cómo has pasado tú tu cuarentena encerrado? ¿has salido o no has salido? cuéntale terrible hermano ni me preguntes hijo de puta esa huevada ha sido la huevada mamá qué fuerte Dios mío y Guayaquil todavía imagínate hermano lindo esa ciudad más bella del mundo hermano asediada por problemas exactamente ídolo dice el ídolo hablando de ídolo tú hincha ¿de qué equipo eres? yo tengo una larga trayectoria de ser hincha de varios equipos principalmente soy gemelexista de nacimiento digamos por 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 un tema familiar o sea sanguíneamente mi DNA es gemelexista aparte de eso tengo una una gran cercanía nacional y un cariño muy particular por el papá Aucas wow miren eso de la coqueta dice de darones de corbata este cuéntanos Andrés ¿tú tienes tatuajes? no no tengo ni una gota de tinta en todo el cuerpo ¿en serio? ¿y nunca no has pensado hacerte igual? Dios no lo permite hijo de puta hoy en día hijo de puta cada mamá verga está tatuado y esa huevada es como tirarse un pedo claro creo que ahora igual no estar tatuado es rebeldía igual o sea imagínate hermano lo que pasa es que yo soy una persona de un espíritu limpio hermano la Biblia dice que no hay que mancharse el cuerpo con tinta exactamente voy contigo porque yo tampoco tengo tatuajes vamos bien me alegro mucho hermano no te metas esas esas agujas en el cuerpo ¿qué es esa hueva? me encanta cuando la gente se cabrea qué hermoso léxico dice por ahí claro que sí este bueno hablamos hablamos de crush tú tienes un crush has tenido un crush en uno de tus rodajes o algo te has enamorado te ha gustado una chica o sea me he culiado a una gente pero no me he enamorado de nadie si me explico en Guayaquil le he entrado a verga si me explico a una gente que me he encontrado en el camino pero de ahí amor no no ha surgido claro igual es efímero ay dios mío que me has hecho reír no pero deja ver que deja ver si por lo menos la gente se ríe deja ver si se ríen claro si se ríen si tiene buen si tiene si tiene buen humor que rico tienes el puto no y estás a favor en este programa amamos la poligamia amamos el el sexo amamos todo o sea el amor no y por eso viene una pregunta tú que profieres igual un millón de dólares o conocer al amor de tu vida yo soy recontra enamoradizo loco yo me enamoro yo me enamoro de las personas te estoy jodiendo yo me enamoro yo me enamoro de las personas y en los rodajes verdaderamente eh al menos yo personalmente no he tenido mucho tiempo para la promiscuidad no he tenido mucho tiempo sobre todo porque me ha tocado cuando me ha tocado mira cuando estás haciendo un protagónico estás bien ocupado y cuando no estás haciendo un protagónico solamente entras y sales entonces como que ninguno de los dos se ha prestado verdaderamente para grandes proezas de índole sexual pero igual además yo soy muy no además yo soy espérate además yo soy yo soy muy respetuosa muy respetuoso con con la con la gente en general si me explico o sea no me gusta yo no intoxico un rodaje con con nada que no sea el rodaje y quizás con un poco de exigencias y con joder un poco de mi lado para que las cosas fluyan bien pero 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 soy muy parco ¿sabes por qué soy parco? porque no me gusta porque no me gusta quedar así pues o sea no hay nada peor que un man que entra espérate como bien güeyaco generoso dice amor para todo exacto amor para todo no no lo que lo que lo que te decía es que esperame un segundo dale dale mi ídolo dicen por ahí no lo que te decía es que es feo es feo tirar parada de morboso pues hermano tú no puedes andar tirándole los perros a la gente a diestra y siniestra y eso es algo que a mí sí me gusta contar porque creo que es algo es una es una característica bacán de mi parte y consiste en creer en eso o sea si tú le tiras los perros a alguien tiene que ser con mucha precisión pero ser preciso o sea solamente persigues a una persona o sea no andas no calentas lo que no te vas a comer claro pues no vas a andar hecho el perro por ahí como un cojudo es una parada turriísima y sobre todo ya un hombre adulto pues hermano yo sí me explico yo tengo 49 años pues tengo que tengo que hacerme respetar pues hermano sí me explico y si ya si quiero algo pues lo manifiesto de una manera muy cortés y muy directa pero no ando hecho el perro yo no ando hecho el perro por ningún lado y yo creo que eso me ha ayudado a que me vaya bien si sabes a que la gente me llame porque saben que no va un perro si me explico saben que va un man que va a camellar y que está interesado en hacer lo que tiene que hacer no anda hueveando por ahí está buenísimo esa parte de ahí cuéntanos Andrés tienes alguna habilidad secreta aparte de de lo que hace un sugar daddy tienes una habilidad secreta no no verdaderamente una habilidad secreta nada no puede ser como que no sé mover mover tus oídos hay mucha gente que hace cosas locas como hacer formas con la lengua tantas cosas que hay nada cantas tocas algún instrumento no 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 habilidad secreta habilidad secreta hablo inglés hablo inglés chuta enséñame pero yo estoy ahorita aquí pariendo en el inglés puedes hablar como cuencano dice eso es una buena como cuencano es un poco complicado hablar como cuencano es una botella de una botella de pecho amarillo vamos a comprarlo vamos a la casa la casa de mi primo pues a la casa de mi primo nos ponemos ciegos cabrones pero ciego ciego con esa huevada después le sacamos la chucha a algún hijo de puta lo notamos en la calle le damos palo pero palo y se acaba la fiesta pues una buena noche una buena noche cuencano ¿no te parece? ¿qué? te sale bien te sale bien te sale más o menos si te sale bien si te sale bien eso es lo que yo envidio de los guayacos que ustedes tienen un léxico hijo de madre bien envidiable ustedes pueden hablar perfecto pronuncian bien la R putean como cantar un poema claro es que sí la verdad es que pero bueno todos tenemos nuestro gusto como hablan los cuencanos para mí es loquísimo a mí me encanta también como hablan los cuencanos y particularmente me gusta mucho como putean los quiteños ¿tú has visto esos quiteños esos quiteños bien perruños que dicen malas palabras es fuerte los manes le sale bien le sale florido le sale bien se oye sucio además porque como por lo general ese acento quiteño al menos de cierta clase social es como como que pretende ser educado entonces que como cuando dicen malas palabras como que se ensucia de una manera muy muy precisa a mí me gusta mucho exacto hay que hacer una pregunta y dice es verdad si verdad actúas o eres natural o eres tú en las en las actuar actuar es ser natural actuar es el arte de no actuar eso es lo que es actuar aquí si no que la gente es loca pues hermano aquí creen que saben lo que son las cosas y nunca las han hecho no que tú siempre eres el mismo que si escucha tu madre ponte a ver quiénes son los grandes actores del mundo y qué hacen para actuar ponte a pensar en Clint Eastwood si me explico habla con Robert Redford mira entrevistas con Sean Penn que es actuar que sea ridículo actuar es ser uno mismo en el cuerpo de otra persona Stanislavski mismo lo decía yo no digo que no haya gente camaleónica eso es muy valioso pero yo camaleónico no me siento si hay camaleónicos yo no soy camaleónico así es la vida si hay camaleónicos eso mismo Fantasy China quería decir qué onda bueno igual cuéntanos qué consejo darías a alguien que quiere empezar en este mundo de la actuación porque vos ya tienes obviamente una trayectoria muy grande qué le recomendarías al principio alguien que quiere iniciar ser actor mira lo primero que tiene que hacer una persona que quiere ser actor o actriz es abrirse una licorera para que tengan plata y no anden remando huevadas ni rogándole a la gente que le den papeles para actuar y para que no estén pobres como la verga por la vida si me explico ya tienen que primero ponerse un negocio ponerse a vender brownies de marihuana o si no ponerse una licorera o irse a un parque a pintar retratos bien pintados eso es lo que tienes que hacer primero cosa que de esa manera obtienes dignidad tienes dignidad entonces ya no tienes que remar y lo segundo que tienes que saber para ser actor es que tú mismo te tienes que crear tus propios roles en el tercer mundo eso es decir yo soy actor eso es ser un payaso que un payaso quiero ser actor dice que no me han llamado ¿quién te va a llamar? pues mamá verga acaso que aquí hay una industria que está llamando a los actores llámalo a ese man para darle un rol ¿de qué? pues ¿en dónde? pues ¿de qué estás loco? exactamente tienes que conseguirte a tus amigos y escribir un guión y salir a grabar a la calle lo que tienes que grabar y si tú quieres tú actúas ahí pues no vas a estar esperando que te llame quién ¿sí o no? ¿quién te va a llamar? ¿qué estás loco? ¿qué crees? te va a llamar Universal Studios al alborado ¿ah? imagínate imposible jamás nunca no preguntes pendejada por eso es que yo comencé a hacer mis cortometrajes y yo actuaba en mis cortometrajes y ya está y de ahí poco a poco las personas te ven en tu cortometraje y de ahí te llaman además de esa manera aprendes lo que estás haciendo se entiende lo que está mirando la cámara ¿sí sabes que yo he actuado gente que está actuando y no sabe dónde está la cámara y qué está mirando la cámara? exactamente ¿cómo puedes pretender actuar? pues hermano eso no tiene ningún sentido o sea tú tienes que saber dónde está el cuadro tú tienes que entender incluso lo que ve cada lente ¿qué mira un 50? ¿qué mira un 75? ¿sí me explico? ¿qué mira un 25? ¿qué mira el lente? el tamaño del lente que están insertando ¿cuál es el encuadre? entonces para que entiendas el rango dentro del cual te estás expresando frente a la cámara pues y desde ahí va eso es lo que yo pero lo importante es hacer tú tu huevada y contar historias eso es todo oigan qué buen consejo igual yo no lo había visto así yo pensaba así como que escuchaba inscríbete a un curso de inglés y así esas cosas pues imagínate no sé ¿qué dice? no sé si es consejaje o me estoy puteando es que yo me he encontrado tanta gente hermano que dice que quiere ser actor además mira te voy a decir una cosa hermano eso de querer ser actor eso es ridículo ¿ya? porque ¿qué quiere decir eso? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿interpretar otras personas? ¿estar frente a la cámara? ¿qué quiere decir? eso tiene sentido igual y es lo que Hollywood nos vende igual o sea este tema de ser actor y estar en esas galas así ¿no? claro pues hermano eso no es eso mire hermano los grandes actores de este mundo siempre han hecho la actuación y algo más todos 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 eso de ser un actor puro que solamente lo llaman actuar o sea ¿qué es que hace ese hermano? es panadero y actor o sea ¿sí me explico? claro o sea Brad Pitt tiene su productora Robert Redford es un director de primera línea Clint Eastwood es un director de peso pues hermano ¿sí me explico? o sea Joaquín Phoenix es un artista conceptual un artista conceptual o sea ¿quién más? actores pintores aquí actores pintores hay algunos lo importante es ser un artista un artista integral un artista integral si no pues hermano verdaderamente eso eso es lo importante creo yo claro bueno vamos avanzando ahí tenemos una pregunta de Joven Darío y dice ¿qué opinas de la ley de tenencia de armas en los Estados Unidos? hijo puta que hasta ya me da miedo a mí pero ¿qué clase de locos hijo puta que vienen a estos chats ¿quién es esta gente? ¿son amigos tuyos estos manes? no está ahí gente que están comentando qué lindo me encanta este man se llama el joven Darío exactamente mira Darío te mando un abrazo muy grande y te agradezco tu profundidad de verdad que esto para esto es que vivo yo para estos momentos estos momentos son los que me causan mis placeras hermano yo creo que la ley en Norteamérica está basada en un gran principio yo creo que el pueblo tiene derecho a estar armado yo creo que tiene que haber un proceso muy cuidadoso acerca de la venta de armas creo que tiene que haber un periodo de espera y un estudio de la persona que está pidiendo el arma no creo en eso que se llama right to carry que quiere decir el derecho a portar armas en las calles y sobre todo armas largas de grueso calibre yo creo que todo el pueblo tiene derecho a estar armado y tener armas en su casa para protegerse de una posibilidad absolutamente real y es que el estado se vuelva criminal y enemigo del pueblo como está pasando en este momento en Norteamérica la fuerza policial en Norteamérica es una fuerza abiertamente criminal esa gente son esos son yo no yo o sea muchos de ellos eran buena gente pero la prepotencia se ha apropiado de las almas de toda esa gente hermano y están reprimiendo ese pueblo hace años ya esos manes matan matan negros a mansal van las calles igual existe un regionalismo también en Ecuador entre la costa sierra o sea tampoco no estamos tan lejos no o sea no matamos pero existe este regionalismo si por supuesto está vigente este joven joven gran amigo joven si no algunos son amigos están mezclados ya me dijeron que no son que no les paré bola oye porque hay 111 personas aquí es bastante eso cuántos seguidores tienes tú yo tengo yo tengo 11 11 nomás 11 mil 11 seguidores 11 mil si ajá yo tengo 17 pero no este es el chat más populoso que he tenido yo en mi vida solamente con Eduardo Maruri Maruri llegué a tener llegué a tener 130 pero Eduardo tiene como 35 mil seguidores pero es que ese es el problema lo que pasa es que la gente piensa que todos los todos tus seguidores los 11 mil van a estar conectados en el live y eso no es eso no pasa no existe lo que pasa es claro lo que pasa es que la gente entra en live y si es que se engancha se queda un rato y comenta por ejemplo como ahora hay muchas personas que están comentando y tú le estás respondiendo eso es en el enganche y desde ahí empiezan como que a tener más por ejemplo ya estamos en 117 ¿qué pasa si llegamos y superamos tu récord? eso está buenísimo pura gente cuencana somos pueblo es que aquí es chévere ya ves es chévere gracias igual me sorprendió mucho que aceptaste porque yo he enviado igual un sinnúmero de invitaciones y todos me dicen no no visto es pan y me asombro mucho que me hayas aceptado así que bien que buena onda de tu parte ha sido un placer estar contigo hermano yo verdaderamente tengo una gran afición por los cuencanos así que yo soy cuencano ¿cómo es eso? no eres guayaquil yo soy crespo pues mi madre es guayaquileña ¿ah sí? nació allá y se casó con mi papá que es de acá de Azogues ¿qué apellido es tu papá? Ochoa ¿y tu mami? Kiri Dumbay Chaka algo así ¿qué? como que no sé es que es difícil pero es Kiri Dumbay es Kiri Dumbay Kiri Dumbay ok ya Chaka ya ok esperamos un ratito que estoy leyendo aquí dale dale casi superamos a tu a tu live ya estamos en 123 gente si llegamos a más de 130 vamos ahí chuta se me están quedando varias preguntas y ya estoy ya casi que te acabo me está saliendo la plena como una viejita pero pero vamos ahí chacal ok bueno vamos avanzando un chance acá ya en las preguntas este si dispárame dispárame las preguntas que ya mismo me tengo que ir también mi hermano si si discúlpeme es que ya se nos están viendo ¿qué piensas tú de los influencers? este tema que puchicas ha estado igual ¿qué piensas? bueno yo creo que está bien pues hermano ¿qué te puedo decir? o sea yo creo que está bien no tengo no tengo mucho no tengo mucho que yo no tengo mucho que opinar al respecto el Instagram y las redes deciden quiénes son sus quiénes los influencian y si las marcas les pagan para que para que para que sigan funcionando pues en buena hora ¿no? o sea a ver aquí hay preguntas ¿siguen en proyectos con Sebastián Cordero? sí sí seguimos en proyectos con Sebastián qué opinas qué bestia verdaderamente ¿no? ahora Abdalá ¿qué es que ha dicho Abdalá? que un tío abuelo de María Paula Romo es que que ha matado a la ropa qué bestia qué triple hijo de la grandísima puta que es ese pobre hijo de puta exacto y es Rosa de Guadalupe acá pasa es un animal de última calaña verdaderamente qué bestia putea nos dice por ahí es que es que la pena que los guayacos sí putean poéticamente ¿cómo putean? yo no entiendo así pero cuánto libera los muertos no hay carnavales ya está liberado sin muertos está en Choloflix vaya de una para allá Choloflix ¿qué película te ha gustado más hacer? Pescador sigue siendo mi película que más me ha gustado porque es la primera que hice como protagonista tienes toda la razón carito La Lama Andrés cuéntanos ¿tú aplaudes cuando aterrizas el avión? no hermano la verdad no ¿por qué no? ¿piensas que que no está bien? ¿está mal? la última vez que me di de puñete fue en el año 98 ¿no te crees? ¿en serio? ¿no te has dado recientemente algo? no hace años que no peleé en la calle ¿y eres buen boxeador? ahí hago lo que puedo un año ¿qué puedo hacer? harto material para serie de corrupción propia oye algo más enano algo más me preguntaste ¿qué me preguntaste? sobre si aplaudes cuando atreviste el avión ah no ya te dije que no no qué buena oye habla serio ¿quién aplaude cuando atreves en avión? eso es lo más ecuatoriano que hay aplaudí ¿no? sí mucha gente lo hace Mendoza pregunta si he grabado hay nunca yo siempre siempre estoy sobrio cuando grabo nunca 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 estoy en nada ¿cuál fue la última película que viste en el cine? no me acuerdo cuál fue la última película que viste en el cine bueno ¿qué te comprarías igual vos con toda la fortuna de la década robada? tres cosas que te compraras justo en este momento unas bicicletas para mi hijo qué sé yo unas casas lo normal verdaderamente no las cosas materiales me gustan las cosas básicas no tablas hawaianas me gustaría comprarme un poco de tablas cierto aquí viene una pregunta ¿qué prefieres salchipapa o broster? broster esa esa es buena y otra pregunta gatos o perros esta es una pregunta que siempre se le hace a los entrevistados ayer me preguntó mi hijo gatos o perros no le supe decir yo creo que gatos la verdad no ¿por qué? ¿por qué? porque los perros la gente la gente no lava bien los perros esos perros no huelen bien Andrés dice ¿tú vives en Guayaquil o te tocó quedar allá por la cuarentena? yo vivo en Guayaquil ya estuve viviendo en Quito pero estoy viviendo en Guayaquil pero tú amas ¿qué prefieres? ¿Guayaquil la costa o la sierra? a mí lo que me gusta es Guayaquil el calor a mí me gusta Guayaquil me gusta la floresta en Quito y me gusta la calle larga eso bueno bueno Andrés vemos ya la parte final ya te tengo acá dibujado y te viene aquí una serie de preguntas de sí y no porque me da miedo que se corte el like entonces dale ahí te voy diciendo y vos le dices sí y no o seleccionas dale ¿sí lo escuchaste? dispara dispara sí dale dale ¿harías un trío? sí salado dulce salado has enviado nudes Andrea Guaranda o Carla Lord Dios qué difícil ay Diosito no voy a contestar eso después de todo este encierro imagínate no mentira a ver dígame dígame has enviado has enviado nudes sí arriba o abajo las dos menestra o encebollado encebollado Cintia Cintia o Romo Romo has visto porno esta semana habla Chacharos esta semana no qué fue hermano hermano Chacharos qué más diga diga ¿has besado a un hombre? no la verdad es que no ¿salsa o rock? rock ¿frío o caliente? frío bro este quisiera ser algún día presidente bueno ¿el tamaño importa? de ley bueno pues eso fue Andrés este un gustazo verte tenido acá ya te tengo ya te muestro veamos qué veamos qué tal si es que si es que si me salen estaba difícil estaba difícil porque porque estás así o sea yo te veo así entonces por ahí como que adivinaba lo que viene entonces va va dale dale la gente se parece o no se parece aquí está la vieja está bueno está bueno mira mi amor mira el dibujo que me hizo el amigo mira se parece se parece si se parece oye ñaño te mando un abrazo grande gracias por tenerme por aquí hermano a ti a ti me ha sido bueno descargar contigo buenas buenas vibras brother gracias igualmente cuídate Andrés este mañana igual estaré subiendo esta ilustración para que ya lo puedas ver y nada pues un abrazo enorme a la lejanía este quieres despedirte de todos los que están conectados y viéndote ha sido un placer estar aquí con todo el personal que ha estado aquí conectado a este live pronto al aire mi programa radial y en vivo de insta simultáneo que se va a llamar se llama ya estero fm y también los invito de mucho corazón que se conecten los domingos y los miércoles a las 8 de la noche al instagram live que hago con el ave jaramillo en quito que se llama el bochinche sigan la página del bochinche el bochinche listo el bochinche es una realidad el bochinche está increíble yo y el ave tenemos una gran química y espero también verlos allá te agradezco mi ñaño cuídate mucho un saludo enorme cuídate nos vemos chao mi ñaño chao chao suerte igual bueno gente él fue Andrés hijo de la de full nervioso hasta el final nada pues gente eso es se va a acabar el live justo ya en estos instantes regreso con el otro live que es ya una batalla de dibujo con con quito calle que estaba por ahí jugueteos gracias a todas las personas que estaban conectadas entonces les invito igual que se unan al live que viene este para gente antes que se me vaya el domingo va a estar aquí Máximo Escaleras que también vamos a a hablar un poco sobre él se nos negaste no le negué no le negué solo que fue y salió cuando dije este ya explico únanse enseguida al live de la batalla les quiero mucho un beso en el pupo no le negué no le negué no le negué